Ahora siga mi despido, mi chaparrita Tengo mi confianza, aún sigues aferrado Esperando ser feliz, cualquier devolver De ti me voy, no quiero ya jamás saber Mi destrozado, se muere entero el corazón Hoy te encuentras perdida, hendiendo su vida Sigo muy contento, y adiós ¡Papá! ah 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 el caballo la gente me dice como se quiere y le dice la carta usted quiere este caballo ahí esta Carlito mire tu caballo consigue una canción a Coquito cual quiere el mendigo yo le voy a pedir cual quiere el mendigo cual quiere el mendigo cual quiere el mendigo carlito carlito corte ya vamos por acá encanto este este caballo era don carlitos bonito caballo la verdad me encantó este caballito desde que lo mire muy buen caballo hay no mas jala los mendigos jala los desgraciados no 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 ¡Gracias! 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 ¡No te dejes el 50! ¡Gracias! 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 ¡Que tal! ¡Está chico! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigo! ¡Yo ando contento de andar por aqui grabando a este niño este desgraciado! que ya lo tiene dominado al 50 tambien! ¡Gracias! Este caballo me encanta Porque el mundo se prende o Fif weil no Onde tú me Nope de los más Unlevy, nada Unlevy, no soy Sosfe Donde las veces لا me agregué Onde tú me 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 Música Música Ganaré cuando se puede olvidarme los besos, eso es lo que voy a hacer Música 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 Música